Primero, Puchica. Como que, uy, como que, wow, como que, como Puchica, como que, casi, como Puchica, casi me, me, me pego con algo. La palabra, patojo, patojo, patojo. Como un bobo, ah, eso es un patojo. Patojo es un niño, un chico, un joven. Salud a todos esos patojos. Traida, traida. Traida, ah, como que eso es como falso. ¿Falso? Sí, como que, ah, suena como a eso, como que, ah, eso es una traida. Pues una traida es una novia. Guau, eso sí está bien difícil de identificar. Chilero. No sé, como ese tipo un chilero. Hasta ahí llegó. Chilero, como que canchero. ¿Qué es canchero? Como chilero. Bueno, esta es Chiquirichapa. Como Tim Marín de Don Pimpo. ¿No? No, 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 ¿qué te imaginas? Chiquirichapa, 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 no. Chiquirichapa es Concepción, Chiquirichapa. Es un lugar de Xela, de Quetzaltenango. ¿Sentís que pasaste la prueba? No, no la pasé, pero aprendí. Saludos para mis traidas, que me sorprenden de una manera puchica. Contanos, ¿qué significa trabajar, tener a un guatemalteco en tu club? ¿Y qué has aprendido de un guatemalteco en tu club? Es de las mejores personas que he conocido. No, él es amigo, amigo, pero es jazz, jazz familia, es diferente. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, y ahora contanos un poquito de la gira Pepsi. ¿Qué hay? Súper bien, muy contento, muy agradecido al público. Sé que la voy a disfrutar muchísimo. Estamos juntos, Sabina y Léonx también. Y nada más, agradecimiento. Gracias por ver el video.